Como el mundo de la pista, llevando a empezar Mi gente, todos a bailar Comenzando con el sitio Con la mano Alance, alance Arriba, arriba Alance, alance Arriba, arriba ¡Rápido! Alance, monte, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Fue con mi carita 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 Ok, y ahora Continuamos con los pies A mover el esqueleto Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha ¡Rápido! Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Derecha Zización self Fuerza Derecha ¡Apá! Y vamos arriba, 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 arriba. Así, así, así. Gracias.